Cuéntame, güero, ¿cómo es tu infancia? ¿Cómo viviste? ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Y cómo recuerdas tu familia? ¿Y cómo recuerdas tu gusto por la producción? Porque pudiste haber sido actor, o pudiste haber sido ingeniero, o médico. A ver, mi infancia yo creo que fui muy feliz en muchas cosas de mi infancia, bastante irresponsable en varias, pero fue una infancia muy agradable. Porque soy el más pequeño de todos los hermanos. ¿Qué son? Somos cuatro. Verónica, Beatriz, Fausto y yo. Y pues al ser el más pequeño era como que el más consentido en muchas cosas. Después obviamente me cargaron la mano más en otras cosas. ¿Cómo en qué? En responsabilidades, pero de chavito sí la pasé muy bien, la pasé muy, muy bien. Lo que era de repente un poco pesado era ser el cuñado de México por mi hermana, porque todo el mundo me traía frito. Y dije, ay, cuñado, ya era todo un rollo. Ya hacía yo mis muinas, pero ya después se me pasó. ¿Pero y tus papás? Mis papás, bueno, yo soy hijo del segundo matrimonio de mi mamá. Soy medio hermano de Verónica, Beatriz y el papá. Yo fui así un pilón. Ah, tú eres el pilón de ellos. Yo soy el pilón, sí. Pero me llevaba muy bien, siempre me llevaba muy bien con ellos. Y bueno, para mí, de alguna manera, entre el trabajo de toda la familia, pues estaba muy apegado con Verónica y pues obviamente con mi mamá. Entonces acompañaba mucho a Vero a sus lugares de trabajo. Por ser el pequeñito. Pues sí, iba de metiche. Y entonces un día pasó algo muy curioso, que es que ella va a un casting para una película. La acompaño. Y ella entra, hace el casting, sale, la acompaña el productor y el director de la película. Y ahí de repente el director se voltea y dice, ay, este niño me sirve, este niño está ideal para la película. Verónica le dice, no, pues es mi hermano, no trabaja. No, no, sí está maravilloso. Bueno, me quedé yo en la película, ella no. ¿Cómo creer? ¿Y qué papel hiciste, güero? Híjole, está chistoso. Hacía el niño Dios. No, pues sí. Y de ojito azul y todo. Pues bueno, pero sí, a los cuatro años interpreté a Jesús. Bien, ¿cómo terminó? Y de ahí hice esa película, luego hice otra más con el mismo director, que era Miguel Zacarías en Paz Descanse. Y... ¿Qué otra película hiciste? Se llamó Lo que más queremos. Y esa era muy curiosa porque en esa película salía Paula Cusci y Yolga Bricin. Yolga Bricin cuando estaba súper chavitidita. Bueno, yo era también un mocoso. Y Sergito España y Juliáncito Bravo y varios actores ahí. Era como una historia familiar. Y luego ahí hice algunos comerciales y todo. Pero ya después como que eso no siguió porque... Pues la que me tenía que llevar a todos lados era mi mamá. Mi mamá pues también tenía trabajo y no se podía estar en eso, ¿no? Ya me seguí con el estudio y después a los catorce años regresé otra vez al CEA. Bueno, regresé a la de la actuación, regresé al CEA, entré al CEA. Fue el primer grupo, en el primer grupo de adolescentes. ¿Tú eres niño CEA? Estuve un ratito, sí. Ándale, fue. Estuve ahí un ratito. Estuve con Toño Mauri, estuve con Mariana Levy en Paz Descanse. Estuve con varios de los de Fresas con Crema, algunos de los que estaban de Cachún. Y ahí estuve un ratito. De ahí hice teatro con Luis De Llano, hice Jesucristo Superestrella. ¿Cómo crees? Sí. Mira qué guardaditos te los tenía, güerro. Sí, son cosas de las que, ¿cómo se llaman? Son mis esqueletos del clóset. Son ese oscuro pasado que tengo ahí, que nunca lo hago. Y luego de ahí hice también Quinceañera y La Casa al final de la calle. ¿Te imaginaste en algún momento, ya que eras tan tímido para estas cuestiones de autógrafos y esto, te imaginaste en algún momento que el éxito de tus telenovelas, tu familia, tu hermana, tu exmujer, todo esto te iba a poner un ojo público siendo un hombre tan reservado, tan... Y de repente que te toman fotos con Pedro Torres y unas chicas y de repente que, o sea... Ese Pedro, ese Pedro. Ese Pedro es algo serio. Pedro, no el güero, Pedro. Entonces, ¿cómo lo resuelve un hombre que no quiere estar frente a las cámaras, sino detrás de ella? Mira, pues yo creo que sí es algo que me fue, puedo decir que a golpes le fui aprendiendo con la vida. Pues mucho de lo que yo venía viviendo con Verónica en la parte familiar, pues fue polémico, ¿no? Parte de la vida de Vero. Y obviamente, pues a lo que se venía uno, con lo que uno venía creciendo y formándose, ¿no? Entonces, pues sí hubo mucho trabajo interno, personal, de tratar de mediar un poquito, de romper esas partes, ciertos momentos de esa timidez. Pero, pues, al final me gana. O sea, no es algo a mí, créeme que no, a mí no me hace muy feliz estar en las portadas o estar en la pantalla. Me gusta más cuando estoy tranquilo o con mis amigos y que nadie me da lata de nada, ¿no? Pero, pues, es algo que tuve que ir controlando y tuve también que ir aprendiendo. Porque en cada momento o cada tiempo que va pasando de la vida, y realmente mi familia, pues es una familia que ha ido, o sea, que ha ido formándose muchísimo en este medio. Como dices, Verónica, Cristian, que luego no me ayuda mucho. La mamá de mis hijas, mis mismas hijas, este, uno o las parejas que uno ha tenido, pues obviamente, pues, llaman la atención quizá la parte mediática. Pues uno tiene que ir aprendiendo cómo, cómo sortearla, ¿no? Cómo enfrentarla. Y a lo mejor lo que más he aprendido es ya no engancharme. Ya no engancharme, ya no dar espacio a esa capacidad amarillista de muchos medios que tampoco ni ayudan, ni informan, desinforman, hacen lo que se les da la gana. Y se pierde seriedad. Entonces también yo empiezo a tomar mucha distancia. Y me empiezo a dar, obviamente, o trato de buscar esos espacios de paz, ¿no? Trato ya de no engancharme, aunque es difícil a veces. Ahora, el proceso para tus hijas, para Sofía, para Fernanda y para Regina, ha sido un proceso difícil para ellas. Primero estando con ustedes y ya después pasar seis años con otra persona y después volver a una vida, digamos, normal. ¿Cómo fue? Por la salud emocional de tus hijas, ¿cómo era tu relación con Enrique y cómo querías, cómo hablabas con ellas y cómo te comunicabas con ellas? Mira, yo, a ver, sí fue una parte compleja, pero yo creo que se pudo llevar muy bien. Difícil, ¿no? Pero se pudo llevar muy bien por Angélica. Angélica es una muy buena mamá. Es una gran madre, la verdad. Y ella, de ella dependió mucho el que se pudieran llevar las cosas de la mejor manera. O sea, aunque sí era un trabajo de padres, pero también si no hubiera existido una buena comunicación y unas ganas de que las cosas pasaran, pues no se hubiera logrado. Y hubo siempre la disposición y hubo siempre la forma y el interés y sobre todo la… ¿Cómo decirlo? No es tanto el interés, sino la responsabilidad de sacar a tres hijas. Entonces, fue… al principio era un poco complicado porque obviamente para mis hijas era entrar a un lugar donde había muchas cosas que no son el común denominador ni el cotidiano, ¿no? Partiendo desde la seguridad. Entonces, a partir de ahí, obviamente, pues empieza a ser un trámite complicado de vida. Pero se establecieron muy bien las reglas. O sea, se establecieron muy bien las formas de cómo convivíamos todos y cómo era la vida con mis hijas, en las cuales a mí nunca me limitaron en nada. O sea, nunca. Con Enrique mi relación fue buena y siempre le he agradecido, lo digo, que el lugar que le dio a mis hijas siempre fue el mismo que era el de ellas. Entonces, nunca… en ese sentido fue siempre muy agradable el hecho de ver que mis hijas tenían… O sea, nunca tuvieron… ni se les hizo algún tipo de grosería ni algún tipo de limitante en cuanto a lo que ellas eran o hacían. Y yo mi serganía con mis hijas pues la mantenía lo más que podía porque también pues mis responsabilidades de trabajo y la vida normal pues era estar corriendo constantemente entre todos. Pero siempre estuvieron las puertas abiertas y siempre hubo una comunicación muy clara, ¿no? Nunca hubo una grosería, nunca hubo un desplante de nada. Al contrario, siempre fue… en ese sentido fue fácil la comunicación. Y de ahí siempre había una comunicación muy clara por parte de la mamá y por la mía de cómo era ese mundo y que sabían y entendían que eso no era de nadie, ¿no? Que eso era parte de un sistema de gobierno y que nadie era dueño de… que los servicios que había alrededor, o sea, en un momento eran servicios momentáneos que se brindan pues no por solicitud de uno, sino que son cosas que se marcan por razones de Estado. Y el Estado es mucho más importante que la vida normal de cualquiera uno de nosotros, ¿no? O sea, no es… o sea, no es cómodo estar en un lugar donde también a ellas las atacaban por muchas tonterías. Había gente muy inepta, muy corta de cabeza, haciendo cualquier tipo de comentario, pero eso es lo único que demostraba, pues, es precisamente la falta de conocimiento o la necesidad de generar algún tipo de ruido que no lleva a nada. Pero sí era complejo tratar de explicarles a ellas y de estar llevando cómo es esa parte de esa vida. Es complejo. Para cualquier joven, adolescente, de la edad que tenían mis hijas, no poder llevar la vida cotidiana porque te están viendo constantemente o te están analizando constantemente, no es agradable, ¿no? No es fácil. Y obviamente, pues, también el que tienes que estar guardando muchas discreciones o muchas apariencias de muchas cosas, porque, pues, obviamente también todo el mundo está a la expectativa de ver cualquier tipo de error o circunstancia mala que se pudiera estar viviendo ahí o no. Y, pues, eso era complicado, ¿no? O sea, tratar de que ellas mantuvieran ese control y ese orden, pues, la única manera que se pudo lograr fue realmente por tener siempre la presencia de su mamá, la presencia mía y también el apoyo por la parte de Enrique y su familia, ¿no? Y luego, cuando termina el segundo matrimonio de la mamá de tus hijos, de Angélica, ¿cómo es esa transición para tus hijas nuevamente? ¿Y cómo lo platicas con ellas? Porque tengo entendido que no vivían en México. Mira, yo creo que la transición que se da, yo hablo de mi parte, no puedo hablar por la parte de ella, pero la comunicación que se ha tenido con mis hijas siempre ha sido muy clara, muy abierta, ¿no? O sea, oye, si las cosas se intentan y no funcionan, pues, no puedes quedarte a la fuerza con algo que no camina. Para mis hijas yo creo que lo más, o sea, también fue como una parte de descanso en cuanto a toda la parafernalia que había alrededor. Pero, pues, también sí hay una parte de tristeza o de dolor en el sentido de ver que, pues, a lo mejor es algo en una expectativa de familia que si no caminó, pues, que se tiene que volver a empezar. Que eso es un sentimiento normal en cualquiera, ¿no? No quisiera decir, ay, es específicamente en ellas. No, es en cualquiera. Pero se ha tenido una comunicación muy clara y muy directa y yo mantengo una muy buena amistad con ella. ¿Por qué? Porque tenemos a las tres niñas en común y estamos viendo siempre el interés de las tres. Estamos procurando ver cómo deben de ir la vida de ellas tres. Aunque cada uno, o sea, tanto Angélica como yo llevamos una vida propia, pero siempre tenemos el tiempo para poder ver cuáles son las necesidades de nuestras hijas y ver lo mejor para ellas. Y eso es lo más lógico, bueno, me imagino, porque nunca se van a poder separar del todo por las niñas. Entonces, si te ven con ella o se ven cenando o si ven... Sí. Pues, evidentemente, es una relación que los va a unir siempre. A ver, Angélica y yo vamos a ser amigos hasta que la muerte diga que uno se tiene que ir y vamos a dejar de ser papás de ellas hasta que uno de los dos se tenga que ir. O sea, eso, así va a ser. Nos van a tener que ver en lo que me falta de bodas, bautizos, este... Ay, te falta un montón. Me falta una cantidad de cosas. Lo peor que yo podría hacer o lo peor que ella podría hacer sería mantener una mala relación. Sí. O llevarnos mal. Sé que hay mucha gente, y consejo personal, mucha gente que se ha separado, que tienen esos problemas. Llévense bien, por el bien de sus hijos y por la paz de ustedes. Mira, nunca he podido entender a personas que cuando tienen hijos o forman familia con alguien, después de que se tienen que separar, hablan mal de la pareja o de la otra persona. Como les digo, a ver, no seas bruto. Si tú escogiste a esa mujer para que fuera la mamá de tus hijos, ¿con qué cara ahora sales a decir? No, es que es de lo peor. O igual la mamá dice, oye, yo lo escogí para que fuera el papá de mis hijos. Pues ahora que sales a decir, es un méndigo desgraciado. O sea, es como que equivoco, o sea, es como que erróneo. O sea, oye, nos equivocamos. A lo mejor no era una pareja para tiempo, para toda la vida. Ok. Oye, de esa bonita relación tenemos un hijo, seis hijos, dos hijos, X. O sea, hay que ver el bienestar de esos niños. Punto. Uno ya está adulto. O sea, ya lo viviste, ya lo llevas. Pues ponte de acuerdo. O sea, ¿para qué te haces tantas bolas? ¿Para qué se hace uno la vida difícil? Si ya de por sí es todo un rollo todos los días salir adelante. Como para que ahora te preocupes en estar alienando a un niño o a una familia porque estás enojado con tu expareja. Sí, me estás enojado un rato, pues te iré ni modo. Pero pues la vida sigue. Y si tienes un compromiso de por medio, tienes la responsabilidad de llevar a cabo, de crear gente para el bien hacia adelante, mujeres o hombres que tienen que desarrollarse bien. Perdonando mi español, ¿para qué chingados te andas peleando? ¿Para qué andas haciendo circo, maroma y teatro y complicándole? Todo se tiene que arreglar y todo el mundo tiene que asumir una responsabilidad de cuidarlos. Entonces, sí, me llevo muy bien con ella. Tenemos una buena amistad. Y sí, nos verán con nuestras hijas comiendo, cenando, yendo alguna vez a algún viaje de Navidad o lo que sea. Ella me merece todo el respeto del mundo. Espero que hacia adelante igual pueda encontrar otra vez una oportunidad de ella. ¿No volverías con ella? Yo creo que no. Yo creo que tampoco ella quisiera volver conmigo. No, pero te pregunto a ti. Ya luego le preguntaremos a Angélica, pero le pregunto a ti. Mira, yo creo que ella y yo vivimos una relación muy bonita. O sea, tuvimos una relación de 16 años, 15 años maravillosos, uno muy malo que fue el último, donde ya no nos entendimos y ni modo. Pero ya hay una distancia muy grande entre ella y yo, en cómo hemos desarrollado nuestra vida, en cómo hemos percibido ahora la vida. Vamos, lo que a mí ella me merece y siempre la voy a amar, es como la madre de mis hijas.